Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas, hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya el sol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase, te voy a apoyar Días, buenos días, manos, yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya el sol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad De año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Es tiempo de ver mariposas Que huele la risa de un niño La luz que encandile los ojos Hará encender el destino Yeah, 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 yeah El niño risa dorada Es tiempo de ver los milagros Que aniden en cada secreto Andar con opuestos es mucho Pasado, presente y futuro Yeah, 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 yeah El niño risa dorada Dorada La risa del niño debe ser así Grisa dorada Dorada La risa del niño debe ser así Grisa dorada El niño debe ser así El niño lava sus manos Con agua bendita del cielo Y en cada mejilla se posa La brisa rosa De un sueño Yeah, 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 yeah El niño risa dorada Digo que sí Solo confío en el corazón Y digo que hay Más gente buena en el mundo Dorada La risa del niño debe ser así Grisa dorada Dorada La risa del niño debe ser así Grisa dorada 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 La risa del niño debe ser así Grisa dorada Grisa dorada 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 La risa del niño debe ser así Cory Grisa dag Visión